Música 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 Yiiiiiiiiiiiiiii Spale buenas amiguites que tal estáis Quieto tigre Ahí va, no 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 haga pun Vale, no me ha dado pólvora pero me ha dado un sustete Bueno, me llevo Que pocas vacas hay aquí, joder, hay muy pocas ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Amiguete Joder, es que yo no sé por qué os salís Es que hay dos fuera, esta Ah no, está solo esa, a ver Ven aquí Ven aquí amiga, venga pa dentro Venga, venga pa dentro Vamos, es muy sencillo No, tú no te salgas No, no No Ah, sí Nooo, dice Nooo Oye, y este... Ah, respiración 1 GG, para mí Hola, Tonacho Bueno, ehhh Ahí está La casa de Tonacho, amenazante como siempre Cabrón Oye, oye Ehhh Ehhh ¿Yo qué iba a hacer? Aparte de intentar pegarle fuego O... Pues... Pues... Me dan ganas de poner aquí Una plaquita de presión Con la TNT debajo Pero claro, es un poco absurdo Porque cuando haga... A las placas se vendrá por aquí Eso petará y ya está Pero yo no tengo ni tiempo ni ganas De diseñar ningún tipo de mecanismo Que le haga caer cosas y tal Podría hacerlo Podría hacerlo Bueno... Pero me llevaba ya tanto tiempo Que primero... Ehhh Eso sí, os voy a reír mucho Del diseño de la trampa, eh Eso seguro Un punto que quiero repasar esto A ver... Vale, ahí están los diamantes Ehhh... Vale, GG Vale Pues... Que me hacen falta vacas Me hacen falta vacas, sí o sí Este arco que tiene Poder 3 Pues es que llevo demasiadas cosas Hombre, llevo demasiados inutilismos Lo único es las gemas Que son muchas No puedo encontrar yo vacas Voy por allá atrás Alguna aparecerá Porque... Venga, por favor Necesito vacas A ver... Ehhh... Hojas tengo de sobra Hojitas con... Hojitas del... Hojas del libro, vamos Hojas de la caña de azúcar Tengo bastantes O sea que es esa... No me hace falta... No me hace falta No me hace falta Ahí el suministro está asegurado Lo que sí me hace falta es... Ehhh... Cuero Cuero para hacer libros Bueno, pues ¿qué os parece esta? Ah... Gracias... Gracias, se hizo la luz En de repente A ver, envío manevado Pues debería haber vacas Algunas veces... ¡Al agua! Fue acá... Espero que este Nacho no vaya por allí Y... Por casa y me la líe Pero bueno... Quién sabe... ¡Who knows! Yo ahora mismo estoy fuera de casa Estoy de cacería Y necesito encontrar vacas sí o sí Coordenadas de casa... Yo creo que estaban cerca del 0,0 Tampoco me preocupa demasiado... Perderme... A ver... O sea... Está... La casa está hacia el... Este... Bueno, pues veo que vacas... Lo que vienen siendo vacas... Hay pocas... Poco o ninguna... Bueno, si... Cuando encuentras una zona de vacas... Igual te encuentras 20 o 30... Eso sí... Con un poco de suerte... ¿Y este árbol? ¿Qué cojo? Ah, vale... Que se está generando el mundo... Vale, vale, vale... Pues nada... Genérate, majo... Que no... Quisiera yo llevarme... El disgusto de... Toyinearme... Es una pedazo de zona nevada... Que hay aquí... Espero que este episodio... No sea el típico episodio tonto... Que luego te das cuenta... Y dices... ¿Para qué habré estado haciendo esto... Tanto tiempo? Porque es un... O sea... Un episodio... En el que yo esté... Buscando vacas... Es un episodio... Primero... Es necesario... Evidentemente... Es que hace falta buscar vacas... Y bueno... Hay cerdos... También me valen... No para las pieles... Pero oye... Para... Para aquí... Tan experiencia... Tan comidita... Tan cosas... Vamos ya... Morir cerdos... Un... No... Huelo... Huelo... A vaca... Huelo... A vaca... Se me va a hacer de noche... Pues a lo mejor me... Viene bien... Que se haga de noche... Y forrarme de experiencia... Porque... Aquí van a salir... Bastantes... Vamos a hablar un poquito Con Toracho Torachín, Torachín Uy, una Junglilla, pues eso está A tomar viento de casa, eh Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tengo hojas, no De verdad Un bioma levado Yo no sé por qué los biomas levados, a lo mejor estoy yo equivocado Pero los biomas levados siempre me he encontrado Una cantidad importante De vacas No sé por qué, aquí no Ay, Dios mío Hombre, a ver, hay una cosa que es evidente Yo creo que después He tenido bastante suerte primero con la Uy, mis tobillos He tenido bastante suerte ¡Pollos! Pa' acá He tenido primero bastante suerte Con la granja de experiencia Que tengo ahí abajo Que Eh, esa me ha venido muy bien Todo se ha dicho Y luego Eh, me ha venido muy bien también Haber matado a Toracho Hay un par de veces Un par de veces Ya con la partida Casi a medias, eh Porque Joder, estaba ya bastante avanzado Cuando le metí los dos flechazos Apenas teníamos diamante Y luego me encontré Aquellos diamantes Y Y la verdad es que la partida Me ha ido muy bien Ahora mismo sé que le llevo ventaja Y sé que tengo que tener cuidado Simplemente Con Las placas de presión Y Tontunas de estas ¿Sabes? Porque en cualquier momento Te meten una trampa así Por lo que viene siendo El ojal Y El ojal, eh No el ojel Y Como que no se sienta muy bien Así que nada Yo con tener cuidado Es más que suficiente Vale Creo que estoy yendo En dirección a casa Ahora mismo La verdad es que he recorrido Una zona Bastante amplia Mirad Ahí hay un chulazo ¿Lo habéis visto? Bueno Pues a lo mejor Empieza ahora El festival aquí El festival de los bichos A ver que dice Pero ¿Por qué no hay una vaca? Coño Joder Mirad que pedazo de esplanada Me he encontrado cerdos Ovejas Madre mía Soy como Guillermo Tell Por favor Joder The Archer Master Que me dicen Los del lugar Los antiguos del lugar Me llaman eso Bueno De momento Vamos a coger también Algunos bienes materiales Que me van a venir Bastante bien Porque oye Mirad Bueno ahí está La peluquería Esto se llama la peluquería Porque vosotros Cuando entréis en la pelu... Ahí va Momento Momento Perdóname chicos Perdóname A ver esto Esto me va a hacer falta aquí Vale Déjame tranquilo Ahí está Un pico con fortuna Ahora mismo Sería lo ideal Porque Si ya encontrara diamante Uf Madre mía Pero que de mierda Llevo aquí encima Me quito la tinta de calabar Pero aquí no Vale Voy a seguir cogiendo Un poquito más de carbón Que es experiencia Y esto es minecraft Minecraft Hay que minear Hay que hacer un poquito Las minas Es un poco tostoncete Pero como En el reto hardcore No se puede No podemos cortar nada Pues Hay que cogerlo Hay que hacer la mina Chicos Es así Así es la vida Pues ya está Perfecto GG Uy Esto baja mucho Por ahí Me da un poco de mierda Más hierro Olé Para acá Para acá con el tito Bueno Había un carbón Que me he dejado ahí Pero Me lo llevo A ver Araña ¿Dónde está? Mírala Mírala como me acecha la cabrona Ven aquí Faca Faca Ahí va Qué cabrona A ver la experiencia Si la quiero Vale Y va Yo camino para allá Vale Hombre Un arco con poder 3 Contra un arquero Ya habéis visto que son dos Dos tollinas Con el arco tensado a tope Lo que pasa es que La primera que le he dado Ha sido para Para alejármelo un poquito Y para evitar que me diera Que me diera él Porque Joder O sea Un arquero en hardcore Te va a dar Sí o sí ¿Te gusta o no? Te va a dar Te va a dar Porque además Es que la cadencia de disparos Que tienen Es brutal Yo no sé Cómo pueden disparar tan rápido Los cabrones A mí me cuesta Disparar así de rápido Es que yo estoy haciendo así Pa 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 Este día así No, no No tan rápido ¿Vale? Pero claro Así es que me hace daño Apenas Ahí está ¿Veis? O sea Tres Tres payos No se me han acercado Prácticamente Pero me ha costado Cuesta un poquito Que lo sepáis A ver Que yo estaba cambiando Los filetes chungos Por los buenos Y las arañas Joder ¿Dónde tienes que tener Puntería para darles Simple antes que ellas Te den a ti? ¡Uf! Un arquero No, tres Madre mía Estoy en problemas Ya me voy a empezar a dar No corráis rectos Tampoco mucho Que digamos Bueno Ahora vienen para acá ¿Dónde estáis? Vamos ya Tienes un arco encantado Ese es mío A mí ¡No! ¡Uf! Pues ahí estaba La cosa un poquito tensa Ha estado un poquito tensa La cosa Esa luz Ah, son mis cultivos Vale Bueno, ya sé dónde estoy Pero vamos Que no me hace ni puta gracia No me he encontrado Ninguna vaca Hay que disparar Súper rápido A estos arqueros ¡Qué cabrones son! Mira un creeper Lo bueno es que tengo flechas infinitas Teniendo el respawn de El respawn de arqueros Allí al lado de casa Tres toques, ¿eh? Tres toques con una espada de diamante a un creeper para matarlo Y uno de los golpes ha sido un crítico, ¿eh? Al lorito Uy, fallo esa ¿Qué cojones? ¿Qué pasa aquí? Fallo en Matrix Ahí está Bien Vale, y también estoy cogiendo pólvora ¿Cuánto llevo de pólvora? Seis Que puede venir bastante bien ¿Ya sabéis para qué? ¡No! ¡Me quedo sin flechas! ¡Qué tonto! ¡Ah! ¡Huye! ¡Huye! ¡Corre, perdigonzuelo! ¡Huye! ¡Hostia! Otro arquero Eh... A ver Bueno, vale Si voy corriendo así no me va a dar Seguro que no me va a dar, vamos Mira ese, qué chulazo Voy a matarlo Dos críticos Tres críticos Cuatro críticos Cinco Golpes He tenido que azurrarle Me cago en la madre que lo parió Oye, pues esta zona Que sepáis Que poco a poco Se va poniendo más Graciosa Y cuando digo graciosa Me refiero a peligrosa ¡No, no, no, no! ¡Hostias! ¡Me cago en Tu vida! ¡Hostia! No, me mata Me va a matar ¡Uf! ¡Joder! ¡Hostia! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Que soy muy joven! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Vete de casa! ¡Vete de mi casa, hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Vete! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Me cago en la madre que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder! Ha habido... Un poquito de tensión ahora mismo, ¿eh? A ver, me voy a dejar aquí... ¡Uf! Bien, bien, bien No ha estado mal, no ha estado mal No ha estado mal Me comentó Tonacho el otro día que había visto... Por aquí... ¡Hostias! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones? ¿Pero qué coño? Eso ha sido TNT y eso no... Demasiado cerca, ¿eh? Y vengo sin flechas, claro que sí Mira, aquí te espero ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué skill! ¡Mira qué skill! ¡Mira qué skill! ¡Venga, hombre! ¡Vete por ahí, cabrón! ¿Qué me ha reventado? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué coño ha sido esa explosión? Tengo mis cultivos todavía Pregunto Pregunto ¿Mis cultivos estaban por aquí, por cierto? No, por aquí no era ¿Y todo ese agua? ¿Ese agua estaba antes? ¿Pero qué cojones? Vale, que sepáis que ahora mismo... Tengo un poquito de miedo No, mis cultivos están enteros Vale, están enteros Sí, sí, están enteros Bueno, aquí En principio No ha pasado nada Pero esa TNT Esa TNT No me ha gustado Ni un pelo Y voy a bajar por aquí Porque A veces me asomo A ver si está el agua o no Porque me da un poco de midete Que de repente no esté el agua ¿Sabéis? Y... Y darme una buena tolina Y morir Cosa que no me apetece demasiado En este momento de mi vida Vale Esto está todo No me ha gustado demasiado Esa explosión Este puto tan macho Que coño me ha hecho Venga, a ver si cae el que falta Porque Vale, ya ha caído ¿O no? Vamos, cae, tío Bueno, pues nada Subiré A ver si cae Esa explosión No me ha gustado nada No sé qué coño ha sido Y me ha asustado bastante A ver Vamos a ver aquí Bueno, el respawn todavía existe Vale Es una cosa que haré de vez en cuando Que será mirar al respawn Porque Primero Esto lo ha hecho Me lo podría Me lo podría romper Cosa que no creo que vaya a hacer Pero bueno Vale, perfecto La peluquerida Cosa que no creo que vaya a hacer Pero bueno A ver Voy a Poner esta espada Es que nivel 10 Me voy a encantar Esta al 10 Empuje y agudeza Esta espada Me gusta mucho Me voy a encantar la otra Mierda Vaya mierda De encantamiento A ver el pico Eficiencia Perfecto Eficiencia Me gusta Necesito más vacas Tengo que alimentar Aquellas vacas Como si no hubiera mañana Vale Casi te sofocas A mí casi me ha matado Un arquero, tío Y escucho un explotido Que no sé lo que ha sido Madre mía La que me ha liado aquí El creeper, eh En mi puerta Te iba A hacer una trampa Pero me ha explotado a mí Es mentira Pero bueno A ver Madre mía Voy a acabar el capítulo Donde lo empecé Ah, ya está Ya está Estamos con los triferados Vale Ya está, ya está Quieto Quieto Bueno, voy a hacer la pacas Eh Pues nada Like, favoritos Y me voy a decir comentar Pero no Comentar no Porque tenemos los comentarios Desactivados Porque Alguno de vosotros Se puso un poco berraco El día que maté a Tonacho Bueno, lo dicho Like y favoritos Recordad pasar por el canal De Tonacho Para ver su punto de vista Tenéis el enlace Ahí arriba A la derecha Y Ale Un saludete Hasta luego Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEHA YEEHA